¿Tú? ¿Eres Azar? Sí. Oh, gracias a Dios. Tienen que operar lo antes posible. De lo contrario, existe el riesgo a la vida de la madre y del bebé. Pero es solo. Sí, lo sé, el séptimo mes. Pero no se puede retrasar. Ella estaba en malas condiciones. Es bueno que nosotros llegó a tiempo por lo demás. De todos modos, estos son algunos documentos. Un familiar tiene que firmarlo. Y. Tienes que arreglar la sangre. Ok. Hacer. ¿Dónde está Rubab? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Ella? Ella es la mamá de Rubab. Por favor, ven conmigo. Haces lo que te pedí que hicieras. Venir. Ve con ella. Por favor, muestra tu amor y suscríbete a nuestro canal. ¿Dónde estás? Hemos llegado aquí. Ok. Bien. Bien. Es chfec. ¿Puedo entrar con usted? Ahora no. Mi. Grupo sanguíneo. También es opositivo. No lo sé. Quiero hacer algo por Rubab. Pero. Reza por ella. La oración puede cambiar el destino. Doctor. Es una hija. —¿Pero? —¿Pero qué? Ella es prematura, entonces nosotros la mantuvo en una incubadora. —Y. ¿Está bien mi hija Rubab? —Sí, ella está bien. ¿Puedo conocerla? —Ahora no, después de un tiempo. —Ahora no, después de un tiempo. —Muchas felicidades para ti. Dios te ha bendecido con una hermosa hija. —Ruy Barbo. —¿Estás enojado conmigo? —¿Por qué estaría enojado contigo? —Estoy molesto conmigo mismo. —Es mi culpa. —Porque yo era nacido en tu casa. —¿Por qué está usted diciendo que? —Yo tengo razón. —Te has enfrentado a muchos problemas por mi culpa. —Por mi amor. —¿Qué hice mientras yendo en tu contra? —Soy tu culpable. —Entre tu deseo y toda tu felicidad. —He añadido muchos obstáculos. —Siempre lo has hecho, quería lo mejor para mí. —Es bueno que lo hayas hecho, no me case con azar. —Me mantuviste alejado de eso. —Persona mala y desleal. —¡Qué bueno es Chayén! —No es posible encontrar una persona tan buena. —Dios me ha dado buenas noticias hoy. —Me convertí en madre hoy. —¡Qué buena es la familia de Chayén! —Todos están sentados afuera tomando a mi hija en su regazo. —¡Qué buena es la familia de Chayén! —¡Qué buena es la familia de Chayén! —Todos querrán jugar con mi hija. —¡Y es Chayén! —¡Él no está dejando a alguien sostiene a su hija! —¡Sé cuánto amor hace! —¿Sayan tiene para su hija? —¡Tanto amor! —¡No lo he visto antes! —¡Vaya! —¿Por qué estás llorando? —¡Deberías estar feliz! —¡Ver! —Chayén no se fue yo con falta de nada. —¿Sabes qué decía la enfermera? —¡Ah! —Ella estaba diciendo tu marido te ama mucho. —¡Él ama mucho a tu hija! —¡Él está cuidando de ella! —¡Y! —¡Cuándo te faltaba sangre! —¡Zayán! —¡Te dio su propia sangre! —¡Estaba muy preocupado! —¡Mamá, deberías ser feliz! —¡Lo que quisieras! —¡Todo! —¡Está pasando lo mismo! —¡Es bueno que! —¡No me casaste con Hazar! —¡Él se habría ido yo solo en el medio! —¡Y! —¡No lo sé mamá! —¡Cómo agradecerte! —¡Detener! —¡Ojalá pudiera también habla esto con cualquiera! —¡Sólo detenerlo! —El dolor de la herida —¡Para! 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 —¡No puedo soportar este dolor! —¡El corazón se apega a la persona equivocada! —¡El corazón se apega a la persona equivocada! —¡El corazón se apega a la persona equivocada! —¿Tienes algo? —¡Copia del DNI o contrato! —¡En realidad mi marido tratado con ellos y ahora él es fuera del país! —¡Cuando él regrese puedo ayudarte entonces! —¡Ok! —¡No te preocupes! —Tan pronto como sea algo me pondré en contacto contigo… —¡Por favor! —¡Gracias! —¡Adiós! ¡Gracias! —¡Adiós! 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 Ruy Barbo, por favor abrázala, ella está llorando mucho. La casa en la que nació, es su destino llorar. ¿Qué podemos hacer? Ojalá llorar sea, no es su destino. Mamá, historia repetir historia mamá misma. Papá me dejó en tu regazo. Hoy. Zayn la dejó en mi regazo. Mañana alguien también la dejará. Si ella espera la felicidad entonces ella será traicionada. Ella debería tener un hábito de llorar. Al menos verla una vez. Si la veo la amaré. Comenzaré viviendo de verla. Empezaré a considerar su dolor mi propio dolor. No seré capaz para ver su dolor. No puedo soportar su dolor. No dejaré que ame a nadie. Y si ella ama a alguien. Lo alejaré de ella. Si la ato para pequeñas cosas. Ella no se casará. La gente pensará que. ¿Qué clase de mamá es ella? Entonces pensaré. ¿Puede alguna madre ser así? ¿Cualquier madre puede hacer esto? ¿Alguien puede hacer? No. Ella no puede hacer esto. La gente pensará. Ella no puede hacer. Ella no puede hacer. La gente pensará. No. Ella no puede hacer. ¿Sabías algo sobre Cheyenne? Ahora solo sé esto. Tampoco vino de Londres, ni volvió a Londres. ¿A dónde fue él? ¿A dónde puede ir? Un día los encontraré. Mi hija sufrió mucho por él. No lo dejaré ir. Eschvec, no me malinterpretes. Es más de seré culpa que ellos. Ella confió en ellos ciegamente. Si no tú al menos. Ella debería haber involucrado cualquier hombre en este asunto. En el asunto de Saquena, Seyed troleó mucho a Azar. Si ella dijera al menos por una vez. Seyed habría ido con ella. Sé que hoy la mujer puede hacer todo. Pero algunos asuntos deberían ser tratado por hombres. Hermana, tienes razón. No es solo culpa de Sera. Mío también. Como marido, Sera no involucró yo en sus decisiones. Pero como papa, debería haberme involucrado. Debería haber conocido esas personas yo mismo e investigar sobre ese chico. No, hermana. No es solo culpa de Sera. ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me estoy comportando así a todos? Ellos quieren que consiga fuera de este problema. Pero como les digo eso. He elegido estos problemas para mí mismo. Son leales a mí. Ellos son mis simpatizantes y quieres que sea feliz. ¿Cómo les digo? Que no puedo seguir siendo feliz. Hacer. Desayunar. A él no le importa. Su horario. Hi, hermana Raeza. Hola, ¿vas a algún lado? Sí, vine a informarte. Voy al mercado. Tomar algunas cosas. Ropa y leche para el bebé. Le he dicho a Rubab que llame usted si surge la necesidad. Iré a ella yo mismo. Vendré en una hora o dos. No te preocupes, yo me encargaré. Ok. ¿Dónde estabas? Tengo que he estado llamando por tanto tiempo. Hacer el desayuno. Mamá, espera unos minutos. Está comenzando a ser frío. ¿A dónde vas? Vendré en cinco minutos. ¿Tú? Sí. Quería decirte algo. ¿Qué sucedió? Sé lo que quieres decir. Mamá me dijo eso. Lo has intentado. Para encontrar a Shai En. Lo siento, no quiero para desanimarte. Sé. Yo también quería decirte algo. No lo sé. ¿Cómo agradecerte? Gracias, ¿por qué? Todo lo que tú manejado en un hospital. Todo de eso. Fue mucho para mí. ¿Cómo está Hurein? Ella está bien. Ella está durmiendo. Ella será como tú. Me gustaría que. Ella no es como yo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella no tendrá algún primo en su vida. Y sí. A ella le gusta alguien. Me casaré con ella donde ella quiere. Iré ahora. RUY BARBO RUY BARBO ¿Por qué vino? Vino a preguntar por Ooraim. ¿Dijo algo más? ¿Qué quieres decir? ¿Acerca de? No debería haber venido aquí. Entonces no debería haberlo hecho Ben al hospital también. La persona que debería estar ahí, ni siquiera vino. Entonces debería haber sido alguien. ¿Qué pasa si Chayén regresa? Papá también regresó. ¿Qué hiciste? Nadie entró mi vida después de Estfec. Si estuviera en mis manos, nadie hubiera venido en mi vida después de Azhar. Pero tristemente, no tenía derecho a tomar mis propias decisiones. Pero ahora lo tengo. Haré mis propias decisiones ahora. ¿Qué harás entonces? Incluso si Chayén regresa. No lo dejaré entra en mi vida. Y no dejará él conoce a mi hija. No haré una cosa. ¿Qué me hiciste? No le haré eso a Ooraim. Me casaré con ella con su propia voluntad. No con mi voluntad. No con mi voluntad. No con mi voluntad. No con mi voluntad. Él. Soy Zainab, la amiga de Soya. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? Quería discutir algo sobre Soya para ti. ¿Sobre Soya? Sí. Eres su prima y también un buen amigo. No te entendí. No, todavía no he terminado. Sí continuar. La conoces mejor que yo. Ella no está fuera de ese sueño todavía. El sueño que ella tiene roto con sus propias manos. ¿Qué quieres de mí? He visto tu preocupación para Soya. Yo no te quiero dejarla alguna vez. Pero, estoy con ella. Estoy hablando de ese apoyo, que Soya necesita mucho. Vea, estoy con ella en cada paso. Puede ser el pozo de Soya deseo y lo valoro. Quiero eso. Soya también se valora a sí misma. Vea, la trans por la que está pasando. Ella tomará tiempo para salir de esto. Cuanto más tiempo se toma será mejor para ella. Si es una herida o una pena. Se necesita tiempo para sanar. ¿Esperarás para ella hasta entonces? Todavía estoy esperando por ella. Sere, ¿por qué caminas aquí? En realidad la cosa es. Estoy aquí para recibir documentos de la oficina. Tengo que firmarlos. Solo los estoy esperando. Entra y siéntate. Cuando lleguen sala afuera. Es aquí. Es aquí. Ruy Barbo Es un paquete para ti ¿Cuyo? Chayenne ha enviado esto ¿Por qué lo envió ahora? Ábrelo y compruébalo Dame Urraín Revisalo Dame Urraín Gracias por ver el video. 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 Y ni siquiera le dije eso. ¿Cuál fue la razón? Creo que sí. Esta es su nueva táctica para quitarme dinero. Dios sabe. ¿Qué puedo decir? Solo rezo para que Dios ayude a nuestra hija. En efecto. ¿Conociste a Rubá? No tengo el coraje para hacerlo. Cuando la miro me pongo muy ansioso. Me arrepiento de toda mi vida. No pude hacer cualquier cosa para mi hija y por su felicidad. Tú puedes hacerlo ahora. Conoce a Rubá. Ahora ella es madre. La felicidad de su hija será su preferencia ahora. Ella vivirá mirándola. Lleva regalos para su hija. Habla con ella sobre su hija. La hará feliz. Hermana tienes razón. Pero ella misma es todavía una niña. Tenemos que pensar en ella también. Eschfec. Algunas decisiones son dejados para ser hechos por Dios. Él toma las mejores decisiones. No te preocupes. He enviado por correo el tarea completa. Infórmame cuando. Sí. Cuando me informas. Haré el envío. Oga. Intentaré llegar allí yo mismo. Oga. Adiós. Adiós. O tú. ¿Cuándo viniste? Cuando estabas ocupado con tu teléfono. Creo que Soya no está en casa. Si digo que estoy aquí para conocerte, ¿no me pedirás que me siente? Oh, lo siento. Tomar asiento. Gracias. ¿Tendrás algo? Té o bebida fría. Haces un buen té. Gracias. ¿Quieres té? Ahora no. Estoy aquí para hablar sobre Soya ahora. Sí, continuar. Soya tampoco está dando tiempo para la oficina. Ni a ella misma. ¿Hizo la oficina quejarse de ello? No. Quiero decir eso. Ella no puede tirar de ella fuera de este incidente. Es obvio. Ella amaba a alguien. Y no es fácil para olvidar tu amor. Juan A. Los sentimientos que tienes para Soya. No sé de ellos. Pero lo que he visto para Soya en tus ojos. Soya también es consciente de ello. Pero. Es correcto que ella es consciente de ello. Pero, ¿cómo no sabes qué hay en mis ojos? Porque veo el mundo con los ojos abiertos. Todos ven el mundo con los ojos abiertos. Yo también. Pero a veces algunas cosas están justo frente a nuestros ojos. Pero nos damos cuenta tarde. No significa que no están frente a nosotros. Tal vez no es el momento para que vengan al frente. Todo se ve bien en su momento decidido. A veces alguien más llega en algún momento. Al igual que Azar. Ella ya cometió este error. Pero esta vez ten cuidado. Cuando llegue el momento. Entonces pensaré. Ok. Adiós. Gracias. Adiós. Papá no había necesidad de. Trae tantos juguetes. Deja que nuestra princesa crezca. Entonces verás. Traeré muchos juguetes. ¿Qué pasó? Estoy pensando en el tiempo. Cuando el mundo entero. Me dio los regalos. Pero tus regalos fueron lo más preciado para mí. No lo sé. ¿Mi hija ver este día o no? ¿Será su padre hacer cualquier cosa por ella? ¿O no? Sain se ha puesto en contacto contigo. ¿No tienes ninguno? ¿Esperamos que venga? Papá. La llamada de Chayenne. Me han hecho confundir. Para ser sincero. Estoy más confundido que antes. Lo había aceptado. Pensé que al igual que mamá. Tendré que gastarme toda la vida con mi hija. Pero la carta de Chayenne. Me ha dado una falsa esperanza. Me ha dado un nuevo sufrimiento. Tener fe en Dios. Todo estará bien. Papá, lo siento. Me olvidé de preguntarte. ¿Tendrás algo? ¿Puedo prepararte un té? Sí. Definitivamente voy a tomar un té hecho por ti. Ve y prepárate. Hasta entonces. Jugaré con esta muñeca. Asar, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá. Solo enviando mi currículum vitae para empresas. ¿Por qué no te unes? La misma empresa donde trabajaste antes. Te ofrecieron muchas veces. El tiempo nunca sigue siendo el mismo. No me faltaba dinero. Cuando vi mi cuenta entonces me di cuenta. Debería hacer un trabajo. De todos modos, esa empresa he encontrado buenos empleados. Mamá, no te preocupes. Encontraré un trabajo. Solo reza por mí. Querida, siempre rezo por ti. Toma esto. Cualquier otra cosa excepto eso. Casi no he encontrado estos. Mi marido escuchó él toda la historia y me dio esto. Dijo que es de alguien asunto de la hija. Tal vez de esta manera nosotros puede ayudar a alguien. Por cierto, no me malinterpretes. Mi marido tiene algunos vínculos con la policía. Si quisiéramos ir a la policía, lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo. ¿Me puedes decir eso? ¿Sayan pagó el alquilar con cheque o con efectivo? Creo que el pago se realizó en efectivo. Esta información es suficiente. Pero si sabes algo, si no, entonces dime. Claro. Tengo que irme. Adiós. Está bien, gracias. Adiós. Envíame el archivo ESO está en mi oficina. Ok. Estoy a la espera. Adiós. Tú. ¿Cuál es el problema? Quiero hablar contigo. ¿Lo harás aquí o abajo? Decir. Tengo algunos información sobre Sayan. ¿Qué enlace tienes? Tienes con este asunto. Quiero ayudar a Rubá. No hay necesidad de ello. Lo que tengas, dámelo. Y aléjate de este asunto. ¿Por qué? Porque estoy diciendo. ¿Pero por qué dices esto? ¿No quieres a Sayan volver a la vida de Rubá? ¿Quién más querría eso? Que el Sayan vendrá en la vida de Rubá. Pero ahora. No quiero que Rubá va a esperar cualquier cosa de Sayan. ¿Quién sabe qué? ¿Dónde está Sayan? ¿En qué condición se encuentra? Tal vez él sea el culpable. O ya se casó. O tal vez se casó en otro lugar después de Rubá. No Н mamnos. No paño. No paño. No. No1. No. No people. No. ¡Gracias!